Con los estudios que primero se hicieron en adulto, después empezaron los estudios en edades pediátricas, la vacuna DALA logró un 92.28% de eficacia en los estudios clínicos fase 3. Cuando vamos a grupos etarios de niños y jóvenes, pues es diferente. Estos niños y los jóvenes tienen por lo general una mucho mejor respuesta inmunológica. Es decir, el nivel de anticuerpos que levantan a la vacuna es mayor que en los adultos. Y eso lo estamos comprobando ya, puesto que recientemente hemos terminado de analizar las muestras del estudio clínico en jóvenes. El estudio clínico Ismaelillo que se conduce en la provincia de Camagüey. Y realmente los títulos superan ampliamente los títulos que encontrábamos en los adultos. Y esto era de esperar. Es decir, no es sorprendente. Sabemos que los niños y los jóvenes tienen una respuesta muy superior. Entonces, nosotros hemos insistido siempre en el esquema de vacunación completo. Porque el esquema de vacunación completo también garantiza la respuesta a más largo plazo. No solo la respuesta a corto plazo después de terminada la vacunación, sino también las células de memoria, la respuesta celular, la respuesta a más largo plazo. Pero nosotros hemos observado una protección significativa, es decir, contra la severidad de la enfermedad, también con menos dosis de la vacuna. Es decir, en estudios de eficacia realizados con la vacuna DALA, con dos dosis, ya se observaba un 80% de eficacia de la vacuna. Un 80% de eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática confirmada por PCR. Entonces, es de esperar que en la población juvenil, en los niños, pues la vacuna se comporte aún mejor. Si bien en población abierta de adultos, pues hay un... Y sobre todo, mientras mayor es la edad, nos vamos encontrando una gran prevalencia de personas con comorbilidades, como son la hipertensión, como son la diabetes, la obesidad, enfermedades autoinmunes, enfermedades ocológicas. Es decir, diferentes tipos de comorbilidades que sabemos que impactan también en la respuesta inmunológica que pueden tener las personas. Además, en población juvenil y niños es completamente diferente esta situación. Es decir, son muy escasos, son minoritarios los casos de población juvenil que tienen estas comorbilidades. Es decir, es una situación muy diferente a los adultos y por esto también se explica la respuesta. No solo porque el sistema inmune de los jóvenes responde mejor, sino porque también es una población que tiene menos incidencia de estas comorbilidades. Estamos muy por encima de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud para considerar que una vacuna puede ser introducida. De todas maneras, las tres dosis no es que nos hagan falta, es importante las tres dosis de la vacuna para garantizar una mayor protección, la máxima posible y garantizar también una protección a largo plazo de células de memoria que van a garantizar que esta respuesta dure en el tiempo, que también es importante. Por eso, de ninguna manera desestimulamos o subestimamos que sea importante las tres dosis de la vacuna. Se deben completar los esquemas de vacunación. Pero lo que sí podemos afirmar es que con dos dosis de la vacuna se logra un impacto a nivel de la protección contra la enfermedad sintomática severa en la población juvenil, que es muy superior a los niveles que exige la Organización Mundial de la Salud para la introducción de una vacuna como tal.